¡Hola Breakers! Bienvenidos una semana más al canal. Yo soy Azul. Yo soy Sol y esta es la cocina de Breakbear. Estamos de nuevo por acá en el canal, nos tomamos unas vacaciones, la pasamos súper bien, pero bueno, ya tenemos muchas ganas de traerles recetas, de traer nuevo contenido y hoy les traemos una receta que es increíble. Sí, hoy les vamos a enseñar a hacer zapallo relleno, que es una receta que nos encanta y hacemos bastante seguido porque la verdad que es buenísimo porque lo haces una vez y queda comida para varios días, así que eso está re bueno. Sí, aprovechen cuando está el zapallo de estación que es súper abundante y rico y también lo pueden hacer con calabaza en caso de que les guste también. Y bueno, Breakers, si son nuevos en el canal ya saben que se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo y ahora vamos a ver cómo se hace esa receta. Vamos a comenzar cortando nuestros zapallos. En este caso nosotros vamos a cortar dos porque no eran demasiado grandes. Tengan cuidado acá para no cortarse y usen un cuchillo bien afilado. Después de cortarlos vamos a sacar un poco las semillas con ayuda de una cuchara. Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar los zapallos en una placa y les vamos a poner un poco de aceite por toda la cáscara para que no se seque durante la cocción. Les vamos a dar vuelta y vamos a pincelar aceite también por la parte de adentro. Vamos a ponerles un poco de sal a gusto y los vamos a llevar al horno hasta que estén bien blanditos. Mientras tanto vamos a poner a hervir un choclo mediano y lo vamos a cocinar durante unos 10 a 15 minutos. Una vez que esté listo lo vamos a desgranar con ayuda de un cuchillo y lo vamos a reservar para más tarde. También vamos a poner a hidratar una taza de soja texturizada y le vamos a agregar agua caliente hasta tapar. Lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar una cebolla mediana. Y también vamos a cortar medio morrón. Picamos un diente de ajo. Y vamos a colocar todo en una olla con un poquito de aceite. Le agregamos una cucharada de azúcar y sal a gusto. Y vamos a cocinar todo revolviendo cada tanto. Una vez que está bastante cocido agregamos un poco de nuez moscada, pimentón, ajo en polvo y un poco de jengibre en polvo. Vamos a revolver y a seguir cocinando unos minutos más. También le agregamos un poco de salsa de soja y seguimos revolviendo. Y una vez que esté listo vamos a agregar nuestro choclo. Y la soja texturizada ya escurrida. Vamos a mezclar todo muy bien y a cocinarlo unos minutos más y ya va a estar listo nuestro relleno. Y una vez que los zapallos estén bien blanditos vamos a ir rellenándolos de a poco. Y vamos a dejar un poco de espacio para colocar el queso. En este caso vamos a usar queso de papa que si te gustaría ver cómo lo hicimos te dejamos el video por acá arriba. Y vamos a ir poniéndole bastante queso para que quede bien bien cremoso. Y vamos a llevar nuestros zapallos al horno durante unos 20 minutos más aproximadamente para que se caliente todo. Una vez que está listo lo vamos a colocar en la parte de abajo del horno para que el queso se gratine. Esto es importante que lo cuides bien porque son 2 o 3 minutos no más si no se te va a quemar. Y por último le agregamos un poquito de oregano por encima. Y ya está listo nuestro zapallo relleno para disfrutar. Mirá que lindo que quedó, la verdad que es súper súper cremoso y rico. Bueno breakers, esperamos que les haya gustado mucho la receta como siempre. La verdad que este zapallo queda riquísimo, es súper cremoso así que esperamos que lo preparen. Sí, como siempre les decimos, esta es la idea que nos salió hoy, pero ustedes le pueden agregar lo que quieran al relleno. También otras veces lo que hacemos es, después de cocinar el zapallo un poco, con una cuchara sacarle un poco del relleno al zapallo. Y eso se lo agregamos al relleno y de nuevo lo ponemos adentro como para que sea todo más... Sí, como que esté un poco más unificado con el zapallo, eso también lo pueden hacer. Ayer justo quisimos hacerlo así sin abuelcar el zapallo, pero ustedes háganlo como más les guste. Y la verdad que queda buenísimo también ese queso gratinado, así que si no vieron la receta vayan a ver el video que está increíble. Sí, es una receta además bastante rápida y sencilla de hacer. Siempre les recomendamos también que se hagan bastante cantidad y después tienen comida que les sobra durante la semana. Y bueno, si tienen alguna receta para que traigamos al canal, nos pueden dejar en los comentarios. Nos ayuda un montón para también tener nuevas ideas y ver qué les copa a ustedes que traigamos acá. Y bueno, como siempre les decimos, les dejamos todas nuestras redes en la descripción para que nos sigan en nuestros perfiles personales y en el New Break. Y bueno, Breakers, nos estamos viendo la semana que viene con otra receta. Chau chau. Chau. Chau.